Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que formamos parte obviamente de este espacio, primero que nada agradecerles a ustedes, a la prensa. Esto es un tema de responsabilidad de todos, y cuando decimos todos, estamos involucrados, toda la comunidad, no solo todas las instituciones, sino también, ustedes son parte fundamental, más todos los vecinos y vecinas, y bueno, y todas las franjas hectáreas. Y muy breve, para que el mensaje llegue a la población y logre el impacto que queremos. Como ustedes ven, el eslogan es, cortemos esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que cortar? Más de 500 uruguayos pierden la vida cada año en el tránsito, y más de 30.000 resultan heridos. Creo que ese es el mensaje y la toma de conciencia que tenemos que hacer. Como Ministerio de Desarrollo Social, obviamente, más allá de todas estas actividades, conjuntamente con INAW y el Centro Juvenil Puertas Abiertas, el día jueves, que no está en este calendario que ahora ustedes van a recibir, vamos a hacer intervenciones urbanas sonoras. Es simplemente sorpresa y después ya verán de qué se trata. Realizaremos la evaluación después. Gracias. Gracias.